El esquina, barum, barum, alrededor del... ¿Alguna vez has escuchado la frase, me cubro con la sangre de Cristo? Muchísimas veces, muchas, muchas veces. De hecho, cuando el pastor dice algo como... Hermanos, la tentación y el pecado está a la puerta y puede hacer el señoreamiento de usted. Salen hermanos por allá gritando, una hermana por allá gritando... ¡Cúbrenos con tu sangre, Señor Jesucristo! ¡Cúbrenos con tu sangre, Señor! Sí, muchas veces, muchas veces. Incluso, en el momento cuando están en casa, no sé, sucede algo inesperado, algo que los asusta. Y dice, ¡Cúbrenos con tu sangre, Señor Jesucristo! O, o, alguna enfermedad que le estás apresando, algo que los hace sentir como que se van a morir, algo que los hace sentir nerviosos. ¡Cúbrenos con tu sangre, Señor Jesucristo! Sí, muchas veces lo he escuchado. Veamos qué tan correcto es decirla. Mateo, capítulo 27, versículos 22 al 25. Pilato les dijo, ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡Sea crucificado! Y el gobernador les dijo, ¡Pues qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, diciendo, ¡Sea crucificado! Viendo a Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, ¡Inocente soy yo de la sangre de este justo! ¡Allá vosotros! Y respondiendo, todo el pueblo dijo, ¡Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Es decir, que los que decían esa frase, eran los que estaban de acuerdo con la crucifixión de Jesús el Cristo. Ahora te pregunto, ¿Estás tú de acuerdo con esa decisión? ¿Estás tú de acuerdo con los que querían que se crucificara Jesús el Cristo y dijeron, ¡Que su sangre sea sobre nosotros! ¿Quieres cubrirte con la sangre de Cristo? Es tremendo, es tremendo lo que está diciendo ella, ¿viste? Porque si viéndolo desde esa lógica bíblica, la única parte donde aparece en la Biblia que dicen que se cubra con su sangre es en ese momento, cuando están acusando a Jesucristo de la muerte, y le dicen, ¡Bueno, la sangre de este hombre inocente sea sobre usted, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Es decir, la muerte, la causa de muerte de ese hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Jesucristo muere, derrama toda su sangre, cuando es azotado, cuando es crucificado, derrama toda su sangre, toda su sangre. Hasta el punto de cuando le traspasan el costado que sale agua y sangre. Hay muchas versiones científicas, entre las cuales es que cuando el cuerpo ya queda sin sangre, lo que le toca es soltar todo el líquido. Y cuando Jesucristo lo traspasan el costado, sale agua y sangre, ya no le quedaba suficiente sangre, entonces le sale el líquido que tiene en el cuerpo. Entonces, derramó toda su sangre. Esa sangre es santa, nunca, no es sucia ni nada por el estilo, sino que es una sangre que nos limpia de todo pecado. Es una sangre, es un sacrificio que fue hecho voluntariamente para salvarnos a todos nosotros, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Remisión de qué? De pecados. Entonces nosotros estamos hundidos en el pecado, pero con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Cagelbario, que fue toda completamente, nosotros somos limpios. Si nosotros aceptamos voluntariamente, por nuestra propia cuenta, que esa sangre que derramó Jesús fue por nosotros. Ahora, ven acá, el tercer día Jesucristo resucita con un cuerpo glorificado. 40 días estuvo en la tierra con sus discípulos y con un par de gente allí, y luego siendo a los cielos. Cuando una persona, o cuando un cristiano, o cuando un protestante, o cuando un católico dice, Cúbrenos con tu sangre, Señor Jesucristo, yo me imagino a Jesucristo estando en los cielos, así, Ah, ¿quiere que lo cura con la sangre? Bueno, Ya, ya lo cubrí con mi sangre. La sangre fue derramada hace dos mil años atrás, y esa sangre aún sigue dando testimonio en este tiempo. La sangre de Jesucristo, derramada hace dos mil años atrás, a pesar de que fue derramada hace muchos años atrás, aún sigue estando vigente el día de hoy. Pero no significa que tenga que ser algo a cual yo pueda invocar, y espiritualmente estoy rociándome de la sangre de Jesucristo. El Salmo 91, El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cúbreme, Señor, en tu abrigo. Cúbreme bajo tu sombra, Omnipotente. Señor, protégeme con tus escudos. Manda a tus ángeles, Señor, que aguarden nuestro campamento. La sangre de Jesucristo fue derramada hace dos mil años atrás. Esa sangre de Jesucristo sigue clamando al día de hoy todavía. ¿Por qué? Porque cuando llega un nuevo creyente que acepta el sacrificio que realizó Jesucristo hace dos mil años atrás, ¿qué es lo que pasa? El Señor ya no mira el pecado de ese creyente, sino que mira hace dos mil años atrás el sacrificio que hizo Jesucristo, que lo hizo por esa persona que en el presente de hoy está confesando a Jesucristo y aceptando el sacrificio que realizó Jesucristo hace dos mil años atrás. Por esa causa es que la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, sigue estando vigente. Pero no es una especie de reliquia para estar clamándola o para estar invocándola y que nos va a proteger de todos los males. Y en los salvos hay un montón de... ¡Uff! Muchas, muchas invocaciones donde David le dice, Señor, guárdame, protégeme, cúrame, lávame, límpiame. Bueno, ninguna, con su sangre. En el Nuevo Testamento, en ningún sitio que yo haya leído, no hay un sitio donde diga que el Señor nos cura con su sangre. Después de todo, tampoco es que le estoy diciendo, no, hagan eso, que eso es pecado, que yo está mal. No, sencillamente, viéndolo desde un punto bíblico, nada más. Desde un punto bíblico no está esa frase, no está eso. Pero si tú quieres y te sientes cómodo siguiendo haciéndolo así, hazlo. Así que, que tenga buen día.